y así fue la aparición de bts en kitty de netflix la serie de kitty son episodios de spin-off de la reconocida serie a todos los chicos kame en esta historia podremos ver las aventuras de kitty la hermana pequeña de lara jane que se muda a corea para seguir sus estudios en este viaje la protagonista de besos kitty está buscando al joven que ama pero antes tiene que hacer frente a las diferentes culturas incluyendo a toda la industria del kpop y no podía faltar la aparición de bts netflix estrenó los episodios de exo kitty o besos kitty y las fans quedaron encantadas incluyendo las army que escucharon una de las canciones de bts es telepathy y es parte de los temas oficiales de la serie pero no es la única banda de kpop que aparece en la serie pues besos kitty también incluyó las canciones de stray kids it's 17 twice blackpins sumi g idol momolan woonhoo etcétera otro dato es que el idol tekyon de 2pm y parcherin la actriz de cherry bullet hicieron una aparición en algunas escenas y complotó en el servicio militar pone a jean en peligro según información de al kpop surgió una controversia debido a una enfermera militar teniente a de la división 28 que dejó su estación de trabajo sin permiso durante el horario laboral para visitar el centro de entrenamiento de reclutas de la quinta división para poder administrar una vacuna al cantante de kpop existen sospechas de que esta enfermera militar ha estado involucrada en la distribución autorizada de medicamento de la quinta división misma donde pertenece al worldwide hansom a mediados de enero una enfermera militar 20 añera de la vigésima octava división condujo aproximadamente 30 minutos desde la unidad c en la ciudad de yonguido hasta el centro de entrenamiento de reclutas de la quinta división yo chungu donde se encontraba jean ella tenía una relación personal con el señor de un médico de la quinta división y conspiraron de antemano para acercarse a jean de bts entre la 1 30 pm y las 3 30 pm del mismo día la enfermera militar administró la vacuna secundaria contra la fiebre hemorrágica a jean en la oficina médica del centro de entrenamiento de reclutas de la quinta división luego la enfermera militar regresó a su propia unidad y compartió que jean tenía mucho dolor se ha revelado que la enfermera militar salió de su lugar de trabajo sin permiso y sin aviso a su superior con antelación la salida no autorizada del lugar de trabajo se considera una infracción del artículo 79 salida no autorizada de la ley penal militar que puede tener pena de prisión de hasta un año además de la salida no autorizada se sospecha que la enfermera militar distribuyó sin autorización una cantidad significativa de tilenol al centro de entrenamiento de reclutas de la quinta división la división de jean que contiene el tilenol y para qué es el tilenol pertenece a la familia de medicamentos que se llaman analgésicos también se llama acetaminefeno y paracetamol funciona como un medicamento común para aliviar el dolor ligero o moderado de dolores de cabeza y para reducir la fiebre durante una conversación telefónica con el señor de la enfermera militar supuestamente escuchó acerca de la escasez de ciertos medicamentos de la quinta división y prometió suministrar una gran cantidad de tilenol de la división de kim siok jin esto ha levantado sospechas de distribución no autorizada el informante compartió que la enfermera militar dijo que el jefe del departamento del personal estaba al tanto de sus acciones y mencionó que se dirigía a la quinta división el informante expresó que es irrazonable y egoísta que alguien abandone su lugar de trabajo y visita otra división de esta manera que inyectaron a jin según información del irion y lo que le inyectaron fue la segunda dosis de una vacuna preventiva contra la fiebre hemorrágica epidémica al parecer se trata de una enfermedad viral que puede transmitirse a través del contacto con ratones infectados o la inhalación de partículas de virus en el aire la situación continúa bajo investigación pero muchos fans army están furiosos de que haya pasado esto y que todavía no haya tomado medidas legales contra la enfermera junto con otras personas involucradas que piden protección para los reclutas incluyendo j-hop y jin y dispatch habló sobre el romance de jenny y v de bts dispatch publicó un comunicado donde aseguró que watch entertainment estaría tomando acciones legales contra el fotógrafo que publicó las fotos de jenny compartidas al lado de v en la ciudad de parís francia no obstante la polémica también se ha disparado aún más ya que dispatch asegura que las empresas encargadas de blackpink y bts no tienen una posición de cara a la situación o sea que no quieren hablar al respecto por la posible veracidad de los rumores a pesar de ser un artículo corto dispatch aseguró que las fotos de ellos son completamente reales bueno eso dijeron dispatch yo no tomando en cuenta que wagi tomaría acciones por filtración y no por difamación ante esto army blink nuevamente no saben cómo reaccionar ante esta situación la cual podría estar confirmando finalmente que ambos artistas si son pareja desde hace tiempo pero requiere una aprobación de las agencias de jenny v para poder dar por sentada su relación mientras tanto los rumores siguen escarbando y se hacen mucho más grandes mientras el mundo entero ya no ve de buena forma que oculten su relación pero tú qué opinas bueno yo nunca dije que sea real o sea falsa así que no digan que digo mentiras las personas que obviamente van a ponerse a la defensiva dirán que todo es una mentira o que esto es totalmente falso pero bueno yo nunca dije que sea real ni falso simplemente es entretenimiento y simplemente son rumores pero tú qué opinas el rumor se te hace que podría ser cierto o que podría ser falso o mitad y mitad 50 50 o cuánto porcentaje y arom habló sobre su enlistamiento al servicio militar el artista que ha cautelado los corazones de los fans después de su éxito de smoke's pride arom habló en medio de una transmisión en vivo sobre su enlistamiento obligatorio en el ejército y que lo haría en compañía de su compañero j-hop así mismo expresó que este deber lo había estado aplazando puesto que uno estaba trabajando en distintos proyectos para los que necesita tiempo y también comentó que estos proyectos se lanzarían en el próximo año cuando ya esté cumpliendo con su deber militar esta revelación fue el inicio de la tristeza de todos los army quienes no se creían la inesperada partida del rapero sin embargo también atrajo la felicidad de los mismos por el anuncio de futuras canciones y proyectos musicales el último lanzamiento de arom fue don't ever say love me y muchos de sus seguidores rumoreaban que ésta iba a ser su última entrega antes de su enlistamiento pues su lanzamiento de la canción fue algo sorpresivo para los fans los army encuentran esperanzas en las nuevas noticias del cantante pues es cuestión de tiempo para saber su futuro y hi b y g emiten un comunicado los rumores de citas de v de bts y jenny de blackpink los rumores circularon y fue tendencia en twitter mientras muchos decían support v support jenny muchos apoyaban obviamente a cada integrante sin hablar mucho de los rumores pero para empeorar las cosas algo nuevo han descubierto los fans que ha alimentado el rumor de citas nuevamente aunque aún no se confirma pero se pudo ver que llevaban collares a juego de pareja las compañías a cargo de ambos artistas no demoraron en pronunciarse al respecto el jueves hive que es el responsable de v de bts y g a cargo de jenny de blackpink publicaron un comunicado oficial en donde dicen no lo sabemos debido a que se trata de la vida privada de los artistas esta no es la primera vez que este rumor toma fuerza anteriormente también se había hablado de la relación que estos dos artistas de talla mundial podrían haber estado ocultando cuando en 2022 fueron vistos juntos en la isla de yeju pero esta vez la respuesta de las compañías fue diferente en ese entonces negaron rotundamente este rumor ahora han asegurado de que no lo saben por lo que se trata de la vida privada de los idols los army los blinks han estado especulando y están ansiosos por encontrar una respuesta definitiva a esta polémica puesto que el reciente comunicado oficial no ha solucionado ninguna duda por el contrario ha aumentado el número de especulaciones por parte del fandom que allí se haneluiffe a todos los papel de los öléticos que han enνοen mas en el fondo ¡Gracias! Gracias.